Siente ellos tu providencia y bendice a mis hermanos Y ese recuerdo el rama junto luego de tu cielo Y el malo de tu manada como una de pleno Sola, sobras en tu cabeza, sobra Hazme cierre mi pobreza, sobra Que yo me sale en tu brisa, sobra Recuérame tu sonrisa, sobra Sola, sobra Señor, sobra Gracias Se animan a cantar conmigo y agradecemos los maravillos que el Señor ha hecho Esta ciencia, bendice todas y ha sido Estaba con nosotros en el canal Gracias 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 Gracias